¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Carmona y en este episodio de Consabora Gloria les voy a mostrar cómo aprovechar nuestro infinito recalentado de las fiestas navideñas preparando unos deliciosos tacos dorados con un escabeche o encurtido de repollo. Y es que después de un día y otro y otro de comer exactamente el mismo plato tal y como lo servimos en navidad aquello que era deliciosísimo acaba por enfadarnos un poquito o mucho y por más que decidimos mandarle que a los suegros que la tía que la prima que la vecina que resulta ser tan amable y tan considerada que nos manda con otro tanto de lo que ella preparó y estamos exactamente igual que cuando empezamos con una enorme cantidad de comida y como es un pecado tirar la comida vamos a aprovechar de una manera inteligente y deliciosa todas esas sobrinas que nos quedan. La solución más lógica y eficiente es congelar lo que nos sobra pero tenemos que congelar de una manera inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que porque todo lo que nos sobra nos quepa en una cubeta no quiere decir que lo vamos a congelar así tal cual en una cubeta porque a final de cuentas cuando lo vayamos a usar lo vamos a descongelar y se va a descongelar todo y nada más vamos a usar una parte y lo demás se nos va a echar a perder y va a salir exactamente lo mismo. Si están acostumbrados a cocinar todos los días nosotros ya le calculamos, ya sabemos, tenemos una idea de qué es lo que consumimos o la cantidad que consumimos de ciertos alimentos día con día por eso tenemos que congelar en diferentes contenedores y de diferentes tamaños dependiendo de la cantidad que nosotros sabemos que se va a utilizar cada día así ya nada más tomamos contenedor por contenedor y descongelamos solo lo necesario vamos con los ingredientes y para la ensalada de repollo vamos a necesitar medio repollo que tengo rallado lo pueden picar finamente si quieren pero rallado es mucho más rápido y más fácil lo pueden hacer también en un procesador de alimentos para que ahorren tiempo también tengo una zanahoria rallada y tengo media cebolla rebanada muy finamente el jugo de medio limón, una cucharadita de orégano seco aproximadamente media taza de vinagre, puede ser blanco o de manzana yo ahorita voy a usar de manzana porque es el que tengo a la mano sal y pimienta al gusto y eso es tan sencillo como mezclar en un tazón de preferencia para que sea más fácil el repollo, la zanahoria y la cebolla ya cuando veamos que quedan más o menos mezcladas ya están listas por aquí ya tengo lista una olla con bastante agua hirviendo yo creo que son como 3 litros o 4 necesito agua suficiente para cubrir la ensalada de repollo, zanahoria y cebolla que acabo de preparar y lo que voy a hacer es vertir el agua hirviendo sobre el repollo pero en esto tenemos que trabajar bien rápido porque no queremos que se cueza es nada más una pasadita que le vamos a dar para que se suavice un poquito en cuanto le caiga ya me lo voy a llevar a colar ya tengo un colador listo ahí en mi lavatrastes para tirarle el agua caliente inmediatamente me lo traigo al colador y lo vamos a enjuagar con agua fría para cortar el proceso de cocción porque no lo quiero recocido nada más lo quiero suavizado entonces es bien importante que en este momento trabajemos rápido ya que lo enfriamos perfectamente lo regreso al tazón de hecho no lo escurrí súper bien nada más me aseguré de que si estuviera frío otra vez si pueden ver todavía le queda un poco de agua pero no importa esa agua la vamos a usar incluso probablemente pongamos un poquito más de agua dependiendo que tan líquido esté y le voy a poner ahorita por el momento le voy a poner nada más un cuarto de taza de vinagre se lo vamos a poner aquí y ahorita que revuelva voy a probar y voy a ver si necesita el otro cuartito le voy a poner aproximadamente dos cucharaditas de sal o sal al gusto pimienta molida el jugo de medio limón el orégano y lo vamos a revolver ya que revolvemos bien lo probamos y vemos si le falta más vinagre o más sal o más pimienta yo sí le voy a poner más vinagre el otro cuartito de taza que había dicho desde un principio y le voy a poner más sal bueno no le puse el cuarto de taza completo yo creo que le puse la mitad del cuarto de taza un poco más de sal revolvemos y yo creo que esto ya va a estar listo ya que revolvimos bien lo vamos a dejar aquí reposando porque se van a concentrar más los sabores y va a estar más bueno cuando terminemos nuestros tacos voy a preparar una salsa de tomate súper sencilla que de hecho voy a servir caliente con los tacos y para eso tengo aquí cuatro tomates rojos o jitomates como los conocen en algunas partes de México y como mis tomates están muy descoloridos pues voy a hacer trampita y les voy a poner un poco de puré de tomate en lata tengo aquí un tercio de cebolla blanca dos dientes de ajo dos clavitos de olor tengo pimienta entera tengo aproximadamente 10 bolitas de pimienta pero pueden usar pimienta ya molida y una cucharadita de orégano vamos a poner todos estos ingredientes que mencioné en una licuadora el tomate lo partí nada más para ayudarle un poquito a la licuadora que no le cueste tanto trabajo molerlos pero no los tienen que picar muy chiquitos ya puse el tomate, cebolla ahora voy a poner ajo, clavos, pimienta y orégano un poco de sal al gusto y un poco de puré de tomate para ayudarle a la licuadora a moler bien todos los ingredientes en una olla que ya tengo calentando voy a poner un poquitito de aceite vegetal y aquí voy a poner la mezcla de tomates que si se fijan está muy espesita y así es como la quiero no quiero un caldo líquido quiero una salsita espesa le voy a poner el resto de la lata de puré de tomate si quisieran limpiar la licuadora como a veces lo hacemos le ponen nada más un poquito de agua para que no se nos quede muy aguada la salsa que no se nos haga muy aguada y ya que la enjuaguen con esa poquita agua pues se la ponen aquí para que así no desperdiciemos nada si quisieran que quedara esta salsa picosa si a ustedes les guste que quede picante pues le pueden licuar un chile de árbol o un chile serrano a mi me gusta así tal cual entonces la voy a dejar así la vamos a dejar aquí hirviendo la vamos a tapar revolviendo de vez en cuando si quieren lo que quiero es que cambie de color probablemente le va a tomar unos 10 o 15 minutos de hervor y para los tacos dorados tengo aquí un poco de puré de papa que por más que comemos parece que no se acaba y también tengo un poco de pavo desmenuzado si se pudieron dar cuenta por mi episodio anterior yo no preparé pavo este año pero alguien muy amable y muy querido me hizo favor de compartirme un poco del que ya preparó y tengo el pavo desmenuzado pero sin gravy, sin nada de jugos para que no me vayan a botar los tacos cuando los ponga en el aceite si ustedes tienen cerdo o res en casa también lo pueden utilizar vamos a suponer que prepararon no sé, una pierna adobada o un lomo mechado o cualquier otra cosa así navideña y les quedó también pueden desmenuzar la carne y ponérsela a los tacos lo que sí les recomiendo es que no le pongan ni el adobo ni los gravies ni las salsas para que quede más bien la carne sequita y no corramos el riesgo de que nos brinque mucho el aceite y nos vayamos a quemar también necesitamos tortillas de maíz las necesarias para la gente que vayamos a alimentar yo le calculo entre 3 y 5 tacos por persona dependiendo de los dragones que sean o dependiendo si los vamos a acompañar con algo más y aceite vegetal suficiente para freír los tacos voy a empezar calentando un poco mis tortillas para que estén más blanditas porque ahorita están así como que salidas del refrigerador y están muy duras y si las doblo se me van a romper y se me van a echar a perder los tacos más bien no voy a tener tacos voy a tener no sé pedacera de comida pero no tacos y los tacos ya sea que los hagan de pura papa con el puré o también pueden combinar el puré de papa con la carne que estén usando que es lo que yo voy a hacer bueno voy a preparar unos cuantos de pura papa y otros combinados ya tengo un sartén calentándose de preferencia que esté profundo y voy a poner bastante aceite y ya que esté bien caliente voy a empezar a hacer los tacos y esto es tan sencillo como mezclar el puré de papa con nuestra carne hasta que quede todo bien integrado ya que tengo mis tortillas calientes y suavecitas miren si las doblo no se rompen las voy a rellenar este primer taquito lo voy a hacer mixto de pavo con papa y ya nada más lo ponemos en el aceite que esté bien caliente y así lo voy a hacer con todos los taquitos los dejamos dorar por unos minutos y después los volteamos cuando los volteemos nada más asegurémonos que estén ya bien doraditos del otro lado si les falta pues los dejamos otro ratito yo los dejé aproximadamente 6 minutos y tengo la llama a medio alto y eso fue lo que les tomó dorarse y ya que los volteé todos los voy a dejar dorando ahora 5 minutos de este otro lado que es un minuto menos de lo que les tomó estar por el otro lado pero ahorita no les estoy dando el mismo tiempo porque el aceite y el sartén y los tacos ya están más calientes entonces van a dorar más rápido por este lado para que estén bien atentos no vaya a ser que se les vayan a quemar mis taquitos ya doraron por ambos lados y ya los voy a sacar tengo aquí un colador sobre un plato y voy a poner una servilleta de papel para ayudar un poco a que suelten el exceso de gasa y entonces nos servimos nuestros taquitos de recalentado y nadie se va a enterar que son de recalentado y para ponérselas aún más fácil vamos a suponer que ustedes no quieren pasar el trabajo de hacer los tacos dorados porque pues el aceite porque pues el cochinero porque el trabajo podemos hacer esto mismo pero en tostadas nada más tomamos la tostada y le embarramos ya sea el puré de papa o la carnita de cebrada que tengamos ya sea el pavo puerco o res lo que tengamos en casa se lo ponemos aquí a la tostadita y le vamos a poner encima nuestro repollo encurtido estoy usando unas cucharas de plástico porque dicen que los encurtidos no se deben de usar con cucharas de metal que debe uno usar plástico o madera lo vamos a poner aquí encima de los taquitos o de la tostada lo que sea que estemos comiendo y le voy a poner la salsita de tomate que preparamos que tengo caliente miren como está espesita espesita vamos a poner un poquito por aquí un poquito por allá y por aquí tengo un poco de crema de leche que puede ser la que sea que ustedes acostumbren la que tengan a la mano acidificada media crema salvadoreña etcétera etcétera y le vamos a poner un poquito por aquí ¿a poco no se les está haciendo agua a la boca a mi sí y un poquito de queso fresco que tengo aquí ya desmoronado pero pueden utilizar queso cutija o tal vez si tienen queso de cabra que uno hay veces que acostumbra a poner queso de cabra hacer ensaladas con queso de cabra o poner botana con queso de cabra en la cena de navidad pues podemos aprovechar el queso de cabra que nos haya quedado no inventen el olor de estos tacos entre el mismo olor de los tacos fritos y la salsita de tomate así con el orégano y el encurtido de repollo y no saben qué delicia está inundando ahorita toda mi cocina y a ver díganme nadie sabe nadie supo quién dice que esto es recalentado porque si llega un momento en que nos cansamos de ver el mismo plato servido así de navidad que estaba ya sea el pavo o lo que hayan comido y el puré y la ensalada y no sé qué y es así como que al siguiente día el día de navidad que es cuando recalentamos primero pues si es muy rico muy padre pero ya el segundo día pues vamos a hacer unas tortas pero ya el tercer y el cuarto día es así como que ya por favor queremos otra cosa pero todavía tenemos mucho pues esta es una excelente opción y deliciosa opción que ya voy a probar mmm ay no, no saben qué rico este encurtido de repollo le da un sabor que no tienen idea además como la cena de navidad de por sí nos queda riquísima imagínense este taquito relleno de todos esos sabores deliciosos navideños bien sazonados bien deliciosos mmm mmm de por sí a mí me encantan los tacos dorados y si los quisieran hacer cualquier otro día del año que no tengan sobrinas de navidad pues nada más ponen a cocer pollo y lo desmenuzan o carne de res y la de cebra y le pueden cocer papita y machacarla con un tenedor nada más así facilito y ya los hacen con el encurtido y todo lo demás mmm y la tostadita también queda igual de rica deliciosa pero sin tanto esfuerzo y yo termino este año muy muy agradecida muy bendecida infinitamente conmovida por tanto cariño que recibo de ustedes gracias por acompañarme en este camino gracias por todos sus deditos arriba porque me dejan sus comentarios por todas sus muestras de cariño por ver mis episodios deseándoles desde el fondo de mi corazón lo mejor para este año 2018 que se aproxima muchas bendiciones muchísima salud mucha abundancia y sobre todo mucho amor al día de hoy en mi canal ya pueden encontrar una amplia variedad de recetas para toda ocasión ya sea especiales o para el diario fáciles y accesibles y como es costumbre también les dejo estas otras sugerencias en este episodio recuerden que la lista completa y detallada de los ingredientes la encuentran siempre aquí abajo en la caja de descripción suscríbanse a mi canal si aún no lo hacen sigan con sabor a gloria en facebook e instagram yo los espero en el próximo episodio con otra receta con sabor a gloria